hola jugones que tal estáis espero que muy bien estamos aquí en stay of play orison forbidden west gameplay reveal estamos aquí en youtube en el canal de playstation y bueno de momento estamos con el tema del orison que no tengo ni idea de qué cámara se está viendo no tengo ni idea lo he pillado un poquito empezado porque no sería un poquito tarde a casa y tal pero muy bonito muy bonito sí señor pero de momento no han mostrado nada son como cámaras de diferentes lugares y con el tiempo se ve y se puede al menos yo entiendo que lo que quieren transmitir es el cambio de día y noche y todo el rollo no sé si en el uno lo hacían la verdad que es un poco a mí realmente pues no sé por motivos no me llegó a gustar mucho ni la jugabilidad ni la historia dentro de lo que caben que la historia más que la jugabilidad en fin no se fue bastante extraño de hecho oculte los vídeos en el canal porque realmente me sentía peor de lo que debería ser en los juegos porque no se lo estaba transmitiendo como muy negativo no como muy muy apagado en fin esto que mierda es porque se supone que empezaba a las seis y bueno aquí vemos comentarios y tal un bonito bonito pero tío no me hagas perder el tiempo me cago en todo sabes me han dicho a las seis pues aquí estoy y mamón yo lo que quiero es god of war lo que pasa que no sé si saldrá hablemos de god of war un poco no ya de paso que de hecho tenía vídeos pendientes sobre atreus sobre bueno diferentes cosas y la verdad es que al final pues yo que sé tío no he tenido ganas de subir nada tío estoy en plan estoy en plan perro en fin el tema es que por ejemplo a ver atreus atreus hay fotos desde hace ya muchísimo tiempo imaginando cómo es atreus de mayor y todo el rollo y está muy bien el tema que es que yo creo que el god of war 2 o así como creo que se llamará porque al final no creo que se llame en god of war ragnarok que puede que puede pero yo creo que se irá con el nombre de god of war 2 yo creo no sé si eso saldrá bien o no porque el god of war de 2018 se llama god of war y eso ha liado a la peña diciéndole god of war 4 y claro para referirse a un juego god of war es que claro se confunde con el del 2005 así que llamarle god of war 2 lo confundía lógicamente con el de 2008 si no me equivoco de la fecha 2008 2007 no me acuerdo cuando salió el caso es que a ver yo preferiría yo le veo bastante sentido que le llamen god of war 2 por todo lo que decían de pasar página y todo eso pero y porque el tema al final es cíclico no de ahí el mismo nombre y tal pero pero para quitar confusiones de ragnarok mola bastante en fin el caso es que atreus yo creo a ver ya sabes que cuando termina god of war los paisajes son bonitos y tal no están vivos para nada pero bueno ya sabes que aquí hay el tema de las máquinas y tal y me imagino que luego en el juego si estará bastante vivo no y lo que están presentando son como también zonas que a lo mejor tienes que lo típico del shadow of war o shadow of mordor que tienes que llegar y y hacerte con el poblado y esas cosas las típicas no de los mundos abiertos o el far cry y demás el continuamos a ver atreus el god of war terminó como terminó el god of war de 2018 pues con el fin volverte no el tema de que bueno como se llama este como se llama el hijo de freya no me acuerdo de nada tío el hijo de freya como se llamaba ah no me acuerdo tío porque me sale el nombre de dios tío que no estamos en vikingos valdur vale valdur yo sabía que era con me valdur valder como quieras llamarlo el tema es que él muere no a manos de kratos y todo el rollo y en cuanto muere según la profecía también la mitología nórdica pues resulta que iba a llegar un largo invierno y eso indicaba también que era el comienzo del ragnarok que pasa que el ragnarok es como el fin del mundo y tal bien empecemos con lo primero el invierno el invierno pues duraba como tres años era un invierno muy largo así que veremos cómo empieza el god of war yo lo voy a llamar god of war 2 así que veremos cómo empieza el god of war 2 que espero por cierto cosas que le faltaron al anterior eran como combates más épicos y si el combate contra valdur fue muy épico las cosas como son pero a nivel más colosal y si bueno es que al final el tío del martillo el gigante zamur bueno cobró así en plan vida no y freya lo controlaba y es increíble gigantesco la serpiente igual sí pero falta magnitud de combate al fin y al cabo estamos en un god of war el god of war ascension aunque ha sido muy criticado y tal ha añadido mucho ha añadido cositas a las trilogías vale ha superado al god of war 3 en unos cuantos aspectos y ha recordado a los anteriores también aunque eso al final pues bueno como no gustó tanto la historia porque la historia porque la historia se cree que no es interesante pero en verdad cuenta muchísimas cosas más que incluso otros sabes que otra que otros juegos bueno él me desvío un poco no el tema es que en god of war 2 cuánto tiempo habrá pasado desde el god of war 1 esa es la pregunta porque claro atreus se supone que tiene cuántos años 8 10 años no me acuerdo ahora mismo me lo confirmaron y tal creo que era 8 o 10 es que no me acuerdo el tema es que la edad que tenga ahora cuántos años tendrá pues como mucho tendrá 3 años más y no creo que cambie mucho de 10 a 12 de 10 a 13 años o a 12 años o a lo que sea no creo que cambie mucho de hecho imagino que el juego terminará no sé es que claro el primer god of war se supone que pasan meses aunque claro como tú empiezas jugándolo y tampoco se paran a comer ni nada aunque luego en el en la novela vale en el librito del juego si te explican que se paran a comer que descansan y todo el rollo luego también tiene los viajes no temporales sino los viajes a diferentes reinos donde el tiempo pasa de una manera diferente como por ejemplo el reino de los elfos de luz super interesante que recordad que por ahí estaba el hermano de freya el hermano de freya el cual ahora mismo no me acuerdo como se llama pero que manejaba una espada voladora o que le vetaba o que le podía ordenar cosas igual esa es la futura arma de kratos o incluso más aún de atreus el cual pues lo más seguro es que podamos podamos controlar a atreus no en el próximo juego estilo de las sofas parte 2 eso bueno ya lo han he visto alguna revista y tal que lo ha comentado pero para mí era algo obvio al igual que creo que a lo mejor la furia de atreus podría ser la de convertirse en algún animal podría molar mucho ya lo comentaba en algún directo todo esto en verdad pero podría molar mucho el además hay un juego de una especie de monje además es no es histórico pero si es mitológico creo el rey mono o algo así no que va con un bastón y que de repente pues como que se enfada vale y como crece en tamaño se convierte en una especie de simio agresivo o algo así el caso es que atreus podría ser lo mismo pero en lobo por ejemplo no y yo creo que eso molaría muchísimo no el poder convertirse el problema es el espacio el escenario la cámara también porque la cámara estamos hablando de tercera persona muy cercana no es como los anteriores code of war que la cámara era muy lejana de ahí también la magnitud de los combates y todo el rollo la cámara podía estar más lejos también es verdad que ahora este code of war se siente más más cercano y más agresivo en ese sentido no agresivo sino más vasto no más potente más que los golpes más contundente creo que sería la palabra no puede ser pero no sé no sé el tema es que yo creo que atreus al fin y al cabo seguirá siendo como lo hemos visto con la misma apariencia va a decir skin pero bueno con la misma apariencia que tiene ahora mismo en god of war 2018 y que veremos qué tal no porque seguiremos seguiremos viendo un poco cómo se comporta de momento se comporta bien pero los cambios que ha tenido de actitud y demás han sido muy repentinos de repente soy bueno pero porque soy bueno pero de repente me creo muy chulo soy malo pero en un momento cambio mi actitud rápido en un momento ya cambio mi actitud y entonces como que me doy cuenta de que uy he sido muy malo he sido muy brutal pero y si realmente no sabe o sea realmente dice bueno vale realmente yo me sentía así y volvería a clavarle el puñal a este al hijo de Thor no volvería a lanzarlo hacia abajo y matarlo y todo el rollo por lo que dijo de mi madre a lo mejor seguiría siendo el mismo solo que ha intentado pues decir las palabras que Kratos le quería escuchar quien sabe no si al final atreus podría ser el propio malo ya sabemos que al final la historia va de que los hijos matan a los padres no en la mitología griega los hijos mataban a sus padres no el tema de Cronos contra Urano el tema de Zeus contra Cronos Kratos contra Zeus se escucha un poquito de música ahora y por supuesto ahora en la mitología nórdica se mantiene un poco pero con las madres no Thor mata a su madre Odín no sé si es que mata también a la madre suya o yo que sé porque no me acuerdo a lo mejor era la vaca esa no me acuerdo pero Thor mata a su madre se supone de igual manera Baldur intenta matar a su madre y la habría matado a no ser que Kratos no se hubiese no se lo ha permitido entonces a ver yo esto cuánto va a durar me cago en todo aquí van 4.30.18 ¿por qué? porque el tiempo va a menos ¿qué vamos a estar aquí? 4 horas es que no entiendo ¿sabes? pero bueno es que es que no entiendo o sea hola ¿cuándo? por aquí de fiesta quería... mira aquí durmiendo totalmente ¿eh? esto es para dormir esto a mí me ponen esto y yo me he hecho un sueñecito además que no he dormido hoy nada he dormido menos de 3 horas o sea para dormir pero bien pero bien el caso ¿por dónde iba? ah sí que Baldur pues intentó matar a su madre no se lo permitió Kratos y ya está pero que el tema más o menos se mantiene ¿no? hijos que matan a sus padres se mantiene que sí ha cambiado de mitología pero el tema se repite es cíclico ¿no? algo que también quieren dar a entender en este God of World nórdico así que que Atreus pueda ser el malo ¿sabes? que Atreus pudiera ser el malo sería muy interesante pero no creo que lo hagan ¿por qué? pues porque ya con el tema de las cosas de cambios temporales y las palabras que ha dicho de Kratos que Kratos siempre coño que daría su vida por la de Atreus ¿no? pues Kratos no mataría a su hijo aunque sea muy 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 malo yo creo que no lo mataría porque al final como que los quiere ¿no? o sea los quiere mucho 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 entonces pues eso sería incapaz o al menos si eso pasara no no le vería sentido a lo que el juego contó en 2018 ¿no? pero bueno aquí ya este día ¿no? de repente de repente y no sé los numeritos estos aquí vemos la localización y esto que es una especie de modo foto entiendo esto que es la vida la batería esta es la batería ¿no? pero que extraño y esto no sé muy bien lo que es esto tiene pinta ¡ah! ya veo sigo sin saberlo es como no sé la orientación o algo ¿no? puede ser no sé pero no tiene sentido esta es la misma escena de antes que era de noche y ahora es de día no entiendo esto ¿por qué han puesto esto? ¡qué mierda! en fin God of War lo he dicho Atreus yo creo o sea yo no vería real o yo no no entendería un cambio o sea a ver tengo dos puntos ¿vale? de igual manera me encantaría ver a un Atreus adulto y molaría bastante pero a la vez creo que sería un poco desaprovechar el personaje de darle ese recorrido igual que Kratos ha tenido el recorrido de joder desde el God of War Change of Olympus hablando cronológicamente ¿no? hasta el Ascension ¿no? y ha pasado un montonazo de cosas por cómic por videojuegos y demás pues ha tenido esa senda o incluso si nos quedamos en la trilogía ¿sabes? el 1, 2 y 3 ha tenido un recorrido y claro lo hemos visto entre comillas crecer entre comillas claro y no sé a Atreus también se le podría hacer eso y creo que sería lo suyo y lo exacto para mí el 1 o sea el God of War de 2018 lo hicieron perfecto trataron a Kratos como creo que como yo interpretaba y sentía al personaje es que no hay ningún fallo ¿vale? mira que yo soy de fallos pero en ese sentido como como entender a Kratos para mí no lo o sea no hay ningún fallo porque en otros juegos sí que hay fallos por así decirlo ¿no? pero bueno no sé voy a ver un poquito de agua y ahora continúo pero estamos viendo ya imágenes repetidas solamente que ahora de día una especie de volcán ahí lejos ¿no? no sé a mí me parece esto como salvapantallas ¿sabes? es como toda la sensación pero porque tiene la chude que si no Atreus lo he dicho entonces para mí lo lógico es que primero ¿cuántos años habrán pasado después del God of War de 2018? pues ¿por qué no? si a lo mejor el juego al final sale para 2021 que ahora hablaremos también de eso han pasado tres años y si mantienen esos tres años y si estamos en los últimos meses del Field World Verde y ha pasado dos años y medio por ejemplo desde que desde que terminó el anterior pues esos dos dos años y medio Kratos ha estado entrenando a su hijo así que el hijo si se ha entrenado con Kratos es como yo que sé como Goku y Vegeta si se entrenan junto pues se van a entrenar y van a ganar más fuerza que entrenándose por separado con gente que es inferior a ellos pues eso ¿no? yo creo que Atreus a lo mejor podría coger un físico obtener un físico bastante bueno desarrollarse más ganar altura por supuesto porque está en desarrollo también y si pasan dos años y medio si podría haber un cambio físico que no sea muy exagerado pero que sí que que se entienda ¿no? en cambio si continúa la historia si continúa justo desde donde se quedó o prácticamente pocas semanas después ahí no ahí no me cambies la skin o la ¿sabes? de Atreus ahí mantenerme con la misma altura Atreus con todo y a lo mejor que el juego se desarrolle si ya han hecho comparaciones del no sé del del de las ofastos que a mí me pareció increíble el juego pues yo que sé ya que hace tanta han hecho comparaciones por el tema de que a lo mejor pueda llevar a este a a Loki ¿vale? a Atreus pues ¿por qué no compararlo con el tema de los años que pasan? ya sabéis que en el canal tenéis la película bien hecha del juego de las ofastos parte 2 tenéis la película cronológicamente y entendéis perfectamente todo y los momentos de Abby los momentos de Ellie y en qué momento pasa qué etcétera 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 la verdad que creo que hice un buen trabajo en ese sentido porque costó bastante determinar y no liarse con con las estaciones y los meses pero bueno porque no no eran todos todos los cambios o todas las cuando se iba al pasado cuando se iba al futuro y todo el rollo cuando se o al presente o lo que sea los saltos temporales no eran siempre de 6 meses de 9 de 3 o de 1 año sino que iban variando y eso complicaba el tema de hacer la peli pero en fin lo tenéis en el canal y eso mismo pueden hacerlo en el God of War igual no con saltos temporales o sea no con recuerdas tal que también yo que sé imagínate ostras una ida de olla que se me ha acabado de ocurrir imagínate que ya ha pasado el Ragnarok o que están en la mitad del Ragnarok y están enfrentándose a los últimos yo que sé a Thor y a Odin están ahí en una zona épica y cada vez que avanzan un poquito pues el juego se va para atrás en plan como recordatorio ¿sabes? en plan como los flashbacks de Kratos imagínate en God of War 1 el juego de 2005 cuando Kratos recordaba algo del pasado pues imagínate que en vez de ver una peli nosotros lo jugáramos pues eso podrían hacerlo en el God of War sería bastante ojo bastante loco hacer eso ¿vale? porque sería complicar las cosas de sobremanera bastante arricado para mi gusto pero yo que sé como poder pueden hacerlo me ha acabado de ocurrir y la verdad que sería una flipadura pero bueno lo que quería decir realmente era que que a ver que los saltos hacia adelante por ejemplo pues se ve a Treus el entramiento no sé qué no sé cuánto estilo Ori ¿vale? por ejemplo Ori al principio el último juego si no me equivoco pues se ve ¿no? como yo que sé la amistad tal y se ve como va pasando el tiempo ¿no? y las estaciones y todo el rollo de forma que en dos minutos han pasado dos años cosas así pues algo similar pero no en tan poco en tan poco tiempo pues con el God of War que en este God of War 2 pues se vea eso se vea el aprendizaje de Atreus y Kratos trabajando eso los golpes la furia diferentes armas yo que sé o lo que sea y y de repente pues un año más adelante todo estaba tranquilo todo continuó después pero un año después pasó tal y se ve el cambio o dos años después y no sé eso podría molar también te digo que si pasan el tiempo demasiado rápido hay que tener cuidado con el efecto de cariño de Kratos Atreus porque nosotros al final sí hemos tenido el primer juego el de 2018 y le hemos realmente a ver yo siempre que juego al final odio Atreus ¿vale? por algunas cosas sobre todo al principio porque es un poco inútil el chaval etc claro también somos nosotros Kratos somos los putos amos y el otro es inútil aunque para tener esa edad es el puto amo ¿vale? porque Atreus ya es muchísimo más fuerte de lo que era Kratos en su momento pero bueno el caso es que Atreus si tú te fijas en los comentarios todas las cosas que hace ojo ojo nueva cámara detectada ojo cuidado ¿esto qué es? nuevo paisaje ¿vale? sí pues vaya puta mierda ¿qué quieres que te diga? ¿qué coño eso es esto de Steve Play tío? me he equivocado de canal y estoy viendo el documental de la 2 ah no no es Playstation pero no es Playstation 2 ¿no? TV 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 2 y yo que aburrido colega qué aburrido bueno yo no sé ¿cuándo espero que lancen algo de God of War? realmente espero que lancen algo justo ahora no lo esperaba pero podría pasar así que por eso estoy aquí comentando todo esto pero pero cuando yo creo que lo van a decir van a ser a finales de a finales de junio gente yo creo que cuando termine el cómic de God of War de lanzarse y todo el rollo que ya sabéis que lo tenéis aquí en el canal también ya sabéis audio cómic narrado y tal bien hecho y bueno pues pues cuando termine que termine no sé si es el 3 de junio no el 3 de junio no el el 9 de junio es cuando sale así que bueno todavía le queda un poquito y mira tío dislike suelo poner siempre likes pero es que esto es un puto coñazo o sea que estoy a las 7 aquí para esto es que en esto consistía el stay of play pues bueno tú me dirás ¿sabes? no me gusta ¿qué quieres que te diga? ¿tendrá su curro? pues puede pero no me gusta tío y mira que a ver la fotografía es tan guay el agua está muy guapa pero no sé tampoco sé si esto va a 60 FPS o va a 30 yo creo que no va a 60 ¿no? bueno no sé el caso como iba diciendo es que Atreus puede bueno lo podemos ver justo como terminó el anterior God of War y de ahí que se vea un poquito las peleas que tiene Kratos y Atreus eso las enseñanzas de Kratos que Atreus sea no sé la relación un poco pero así en plan de forma rápida y luego se nos adelante dos años que vayan de aventura a por no sé qué historia y sirva eso de tutorial y que al final de eso aparezca yo que sé Antonio el dios de los el dios de las grasas ¿sabes? aparecía Antonio el dios de las grasas que reparte muchos donuts y hostias ¿vale? aparte de donuts también reparte hostias y bueno pues se enfrenta a Kratos y Atreus nuevo dios mitológico ¿sí? mitológico de la mitología de mis cojones pero ahí está ¿no? el tema es que se pone a repartir donuts con sacarina con muchísima azúcar para ir para la diabetes en fin para matarte de colesterol porque al final es un dios que te mata de colesterol te sube y el azúcar al máximo y embolia cerebral también ¿eh? pero bueno ¿te imaginas? es molaria en fin el caso es que yo quiero ver una pelea de inicio mira en God of War 1 el de 2005 la Hydra enviada por cierto esa Hydra está enviada por ya sabéis ¿eh? por por este por Poseidón bueno de hecho había que matar la Hydra y Poseidón se enfada ah no 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 perdón perdón me estoy confundiendo Poseidón le pidió a Kratos que matara a la Hydra porque estaba la estaba liando la Hydra que se me ha ido la olla me parece que era así y Kratos pues bueno mata a la Hydra y antes de eso también mata unos cuantos soldados o los echa al río y todo el rollo como Kratos en God of War 2018 pues contó a Tredus en la barquita que los arrojaba por la borda el caso es que en God of War 1 teníamos la serpiente en God of War 2 el coloso de rodas increíble y luego bueno en fin ese juego es bestial ese mi juego favorito de la saga griega luego el God of War 3 impresionante Poseidón el efecto ese de agua eso técnicamente era revolucionario también o sea impresionante todos los God of War han sido a nivel técnico impresionantes y a ver con que nos impresionan ahora el nuevo God of War porque siempre se lo ha sacado a nivel técnico cuando realmente no es un juego que necesite eso lo que necesita es el tema del gameplay está centrado en eso no necesita algo para sacárselo como como yo que sé como el un juego como mira actual más o menos ¿no? y que hemos hablado hace un momentito del el de las of us parte 2 pues eso se lo se lo saca en las expresiones y todo el rollo pero es que antes de eso Kratos ya tenía buenas expresiones expresiones faciales y sobre todo en los ojos decía muchísimo los ojos luego las colisiones del hacha increíble también y sobre todo el tema de los tiempos de carga que obviamente están ahí ocultos y todo el rollo pero aún así es de los pocos juegos no es el primero si no me equivoco pero sí creo que es el primero de los triple A y sobre todo de tanto tiempo tan largo que está sin tiempo de carga o sea es increíble entonces esa tecnología pues eso bestial ¿no? luego el modo foto también bastante bueno en ese sentido ha cumplido varios objetivos y proezas técnicas así que lo dicho a ver con qué nos sorprenden ahora porque yo lo quiero yo quiero que nos sorprendan con un 4K 60 FPS a mí ya me sorprenderían también te digo o sea un 4K un 4K real no estoy hablando de mentiras un 4K real en la Play 5 y 60 FPS es constante a mí eso me sorprendería muchísimo muchísimo pero podrían hacerlo yo creo que podrían no sé yo creo que podrían hacerlo hombre Play 5 se supone que ya está para el 4K real ¿no? aunque todavía se siga aumentando y estirando la imagen que por cierto el juego el God of War ¿para qué consola saldrá? ¿para Play 4 Play 5? a mucha gente no sé por qué dice Play 4 y Play 5 yo en mi cabeza tengo Play 5 ¿por qué? pues muy sencillo porque Sony lo que quiere es vender consolas y God of War es un vende consolas lo demostró en el año 2018 lo demostró como nunca lo había demostrado y ahora pues lo volverá a demostrar y obviamente lo que quieren hacer es dejarlo para para Play 5 es cierto que si lo sacan para Play 4 van a obtener más venta eso es lógico ¿no? yo me lo podría comprar porque no tengo la Play 5 de ahí que yo crea que se pueda retrasar yo creo que el juego estaría listo ya para para diciembre para noviembre de este año de 2021 yo creo que el juego ya está listo de hecho desde hace unos cuantos meses lo he comentado también en algún directo creo que puede ser que el juego ya esté más que listo o terminando de perfilar ¿sabes? pero que lo gordo esté todo hecho y que y que realmente lo único que están esperando es el ok de Sony para lanzarlo y hay que no sepan la fecha y todo el rollo porque al final más que el Horizon es el God of War el proyecto gordo el gratos de una buena hostia le ha quitado todo el poder o todo el protagonismo más que poder al Horizon y a todos los demás exclusivos por así decirlo ¿no? en lo que cabe entonces yo creo que puede hacer eso si si Sony lo prepara bien y juega bien sus cartas puede sacar el God of War para Play 5 no digo este año ojo para Play 5 porque yo digo que ahora comento ahora me explico un poquito mejor porque igual que digo que ya está terminado también digo que se va a retrasar pero por diferentes matices ahora lo lo comentaré y entraré un poquito más en detalle y de hecho ¿por qué no entro ya? ya que me queda un blanco ¿no? mejor entro ya a ver está diciendo que todo el protagonista lo tiene Kratos ¿no? el God of War el nuevo God of War que se supone que saldrá en 2021 esa es la palabra que ha salido se dijo en 2021 yo creo que está listo para 2021 pero que se va a retrasar porque Sony quiere que salga para Play 5 mira Pablo pues si quiere que salga para Play 5 pues que salga ya ¿no? si ya está listo ¿qué más le da? pues le da que no hay Play 5 suficiente y por desgracia este año tampoco así que yo lo veo al final a principios de bueno en el trimestre que viene o sea del año que viene primeros meses del año que viene donde ya haya más consolas pueda Sony vender reabastecer todas las consolas porque al final el problema de las consolas es el problema de alguna pieza o algo en concreto que no pueden ¿no? o no sé o algo porque por distribución me parece que no es problema es por porque tienen que crear las consolas y porque tienen que pedir ciertas ciertas cosas que que luego tienen que montar así que y eso es lo que está tardando ¿no? eso es lo que tengo más o menos entendido que no que no sé si es así o no pero bueno mi hipótesis es esa de que perfectamente si Sony quiere vender muchas consolas lo lógico lo inteligente sería hacer que el God of War se retrase porque mira si se retrasa ¿qué se gana? o sea ¿qué se pierde? ¿se pierde algo? bueno se pierde algo algo se perderá porque la gente obviamente pues mira pues me describo del plus no sé qué se pierde confianza ok las acciones a lo mejor bajan un poco yo qué sé pero pero cuando se lance el God of War el año que viene a principios con muchas más consolas que se ganará pues se ganará un montonazo de ventas de ventas del juego y de ventas de consolas porque yo la Play 5 no me la he comprado y si saliese ya pues estoy ahí ahí porque el Ratchan Clan me tira mucho que si no no ¿vale? y bueno también es verdad que también quiero jugar al The Last of Us Parte 2 en Play 5 y a algunos que otros más como por ejemplo el God of War de 2018 también lo quiero jugar en Play 5 de hecho me compré el juego en formato físico aunque lo tenga ya digital pero bueno eso es otra historia entonces yo creo que eso lo pueden hacer bien y no me extrañaría de hecho deberían hacer eso porque como digo si el juego sale más tarde al final lo que van a ganar son también los jugadores y sobre todo Sony porque Sony va a vender muchas más consolas y aparte y aparte el juego va a estar muchísimo más estable y más parcheado más todo más testeado con lo cual en ese sentido es mejor también para los jugadores y ya que hemos esperado pues tres años esperar medio año más pues tampoco pasa tanto dentro que cabe paciencia tiene 10.000 millones de juegos para seguir jugando así que no solo eso lo único malo también es verdad que a lo mejor se podría llevar el goti de este año si saliese ya porque ese es otro tema el goti ¿no? eso también da dentro que cabe prestigio entonces si al final tú prefieres tardar por no porque el juego esté mal o necesite mejorar el juego ya está terminado sino porque quieres dejarlo más tarde para vender consolas lo que estás haciendo va a peor ¿no? va en contra de posicionar bien el juego en cuanto a juego del año porque claro si sale en 2022 tendrá que competir con otros juegos de 2022 que que bueno que están previstos para 2022 y se supone que serían más potentes ¿no? técnicamente se supone claro ya luego cada cada desarrollador hace lo que puede pero bueno no sé vosotros que pensáis al final estamos aquí charlando tranquilamente ¿no? yo viendo aquí todos los paisajes estos de mierda me está entrando un sueño que flipa pero al final estamos hablando de God of War que es algo que yo quería hacer quería subir un vídeo hablando y a lo mejor subo esto ¿sabes? también es verdad que yo quería hacerlo editado guionizado y todo el rollo y aquí estoy soltando mis ideas que de hace mucho tiempo y que seguramente se me estarán olvidando cosas importantísimas pero no sé la verdad es que he estado en una etapa que no me apetecía mucho grabar bueno creo que en el canal se ha notado de hecho aquí no estoy ni mostrando la cara cuando podría hacerlo perfectamente pero no me apetece mostrar la cara no sé estoy un poco de bajón la verdad pero bueno al menos con el canal con la vida bueno también pero no tanto como antes antes estaba peor en fin ya mejoraremos ¿no? y bueno como iba diciendo el God of War 3 tenía el primer jefe bestial también que era Posidón luego te ibas a por Hades también increíble el tema de Gaia todo en movimiento esa pelea con los córceles ¿no? de Posidón fue flipante y bueno luego estaba el God of War Ascension técnicamente bestial con unos planos épicos y muy bestias también con muchísimas cosas bestias muchísimas cosas bestias que no se llegaron a prestar mucha atención y que quedaron al final eclisadas porque bueno el multijugador rompió el juego no se que no se cuanto le faltó contenido bueno puede puede que le faltase alguna cosa si puede pero yo o sea es que es un gran God of War realmente es un gran God of War yo creo que fue más problema de la a ver es que hay que tener en cuenta que Kratos no puede ser tan poderoso como el God of War 3 este hecho es el Kratos que debería ser más débil de todos en primer lugar porque en parte no recuerda nada en segundo lugar porque apenas tiene poder ni armas no es un dios es un semidios ahora mismo y ni siquiera sabe que es un semidios que es lo peor de todo por eso no es tan poderoso porque cuando uno ya sabe que es un semidios pues se lo cree más y saca más su lado divino pero bueno en ese juego que había al principio pues los hecatonkiros no o sea los brazos y tal eso era bestial también increíble una brutalidad luego no sé a mi me pareció muy bestial luego otros juegos los de PSP y los de bueno los de PSP PSVita barra pero PSP técnicamente también brutales el Chains of Olympus primer enemigo increíble el lagartijo ese no me acuerdo como se llama y el el God of War Chains of Olympus Chains of Olympus no perdón el God of Sparta también flipante ¿no? además muy muy bonito a mi me gustó bastante personaje desaprovechado totalmente el hermano de Kratos de Amos se podría haber aprovechado muchísimo más pero bueno se aprovechó para un juego únicamente creo que se le podría haber sacado más partido pero en fin será fin también es verdad que no es la historia de Amos sino la de Kratos y bueno vimos todos esos combates épicos en el en el Ghost of Sparta era el monstruo Exila ¿no? si no me equivoco o algo así ¿no? o si si Exila creo que era ¿no? Caritis Exila en el en el en el Ascension era el otro era Caritis o algo así ¿no? que era la una de las furias si no me equivoco la reina de la furia se convertía en esa en ese monstruo increíble también pero bueno a nivel técnico todo ha sido superlativo ¿no? a nivel de jefes ha sido todo gigantesco al final y todo ha sido en la primera hora y eso costó en el God of War de 2018 es cierto que el juego es más lento intenta hacer más eso coño dura mucho más pues todas las partes se rilantizan un poco en vez de que en la primera hora te encuentres ya con un enemigo gigantesco pues será en vez de en la primera hora pues en las dos primeras horas ¿no? tendrásle ese combate que era tóstico así que en el God of War 2 veremos qué pasa ¿no? veremos qué maldita mente pasa ¿quién podría a contra ¿quién podríamos enfrentarnos directamente? también bueno el hermano de Freya no sé el hermano de Freya yo lo dejaría más para hacer algo secundario o algo de que haya que ir otra vez a los algún otro reino o algo así porque el tema y eso tengo que hablar más en profundidad y sí guionizado porque hay cosas que no me acuerdo de eso del hermano de Freya muy interesante ¿no? pero yo qué sé no sé cuánto tiempo llevo aquí charlando yo creo que lo voy a dejar aquí creo que he hablado bastante de God of War al fin y al cabo que mira ha estado bien si tenéis preguntas queréis saber de algo pues ponéis que susto ¿no? si tenéis preguntas o algo dejádmelo abajo en los comentarios yo voy a estar atento a esto de tal forma lo dejaré de fondo y tal mientras hago unas cosillas y y no sé si veo que pasa algo pues lo voy a grabar es que le he dado a grabar porque como lo he visto ha empezado y llegaba tarde pues he dicho coño que ya ha empezado no sé qué no sé cuánto y ahora estoy viendo que son solamente malditas capturas de mierda ¿sabes? y se supone que era a las 6 o eso leí en una página bueno no sé en fin comentadme lo que veáis que os ha parecido también este charlando por así decirlo no sé no había nada así que no sé si habré puesto algún comentario o algo de que podéis simplemente escuchar lo que digo o sea haciendo cualquier otro tipo de de cosa ¿no? o hacer ejercicio o yo qué sé ver alguna otra cosa no hace falta que veáis esto porque realmente al final creo que es más interesante lo que o sea el escuchar que otra cosa porque aquí es que no se ha visto nada así que no sé dejadme en los comentarios eso qué opináis de todo esto si tenéis algunas curiosidades o algo y así a ver si me animo yo también a sacar algo de God of War que la verdad que apetecer me apetece pero apetecerme hacerlo no es algo así un poco ¿no? sí y no es un poco así extraño pero bueno una sensación rara muchas gracias por verlo un saludo y por cierto pronto tendréis un vídeo de tenis y bastante más tenis por cierto así que nada estad atentos al canal como siempre un saludo y hasta más ver qué decepción ¿no? de este y of Play vaya ¿esto qué es? me he equivocado de canal o algo yo me voy a informar adiós y me he equivocado de canal